Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Luis Alonso y les traigo otro video tutorial para ustedes. Este les traigo una canción de voz de mando de mi cenicienta. Muy bonita canción, muy romántica, etc. Me la estaban pidiendo hace meses, me he dormido, no la hice. Y bueno, aquí les traigo el video tutorial. Y antes de brincar con el tutorial, ya saben, aquí en la parte de abajo, redes sociales para que me contactes. Twitter y Instagram, soy muy activo, platiquemos, ¿por qué no? Si te gustan mis videos, suscríbete, es un clic aquí en la parte de abajo chiquitita y te va a llegar todo lo que voy subiendo. Y si quieres saber un poquito más de mí, otro aspecto, te invito a que visites mi otro canal, aquí lo ves en la parte de la izquierda. Visite ese canal, etc. A lo mejor te gusta, te suscribes, ¿no? Brinquemos rápidamente con la guitarra. Ok, esta canción es de la definición estándar. Muy fácil. Y ya saben, acabando los acordes, les voy a explicar formas de tocar, arpegios, etc. Entonces brinquemos con la canción y empezamos con un La. 3, 4... Bien, y se va a volver a repetir esto. Ok, muy bien. Bien, ahora estamos listos para lo que vendría a ser el coro y entramos. Y ya sabes, aquí va a ser una figurita el piano. Y tú nomás haces esto, ¿no? Y empieza el acordeón. Y el acordeón, aparte el acordeón intermedio va a ser igual que el coro, ¿no? Y eso es prácticamente toda la canción. Luego se va a repetir lo que vendría a ser las primeras estrofas otra vez. Coro y se nos va la canción. Muy fácil. Y ahora, lo más importante, la forma de tocarlo, etc. Lo que puedes hacer. Bien. Aquí tenemos el La. Puedes hacer un arpegio. Pero suena muy bruto. No sé si me explico. ¿Ok? Puedes hacer un arpegio combinado con punteo. ¿Ven? ¿Cómo hace? Agarras todas las cuerdas. Ahí lo ven. Jalas. Lo puedes comentar con un arpegio. Puedes hacer también la canción. ¿Ven? En fin. ¿Ven que pueden combinar arpegio con punteo? Y ahora, adornitos. Esta canción, pues, por ejemplo, en este La. Lo conviertes en Sus. Luego vas al Re. Puedes meter adornitos. Mete el dedo, sácalo, ¿no? Para que más o menos entiendan lo que estoy haciendo aquí. Aquí en la parte de abajo les estoy dejando un video con canciones románticas, etc. Detallitos de qué pueden hacer para compartir la canción más bonita, adornitos, etc. Y les recomiendo que lo visiten. Van a aprender algo nuevo. Estoy casi seguro. Y bueno, ese es prácticamente todo el video tutorial. Espero lo hayan disfrutado. Lo hayan... Pueden aprender algo. Ya sabes, aquí en la parte de abajo comentarios. Cualquier cosa que me quieras decir. Redes sociales, contáctame. Seamos amigos, ¿por qué no? Si te gustan los videos que voy subiendo aquí en la parte de abajo, suscríbete. Un click chiquitito. Te va a llegar todo lo que voy subiendo. A lo mejor te gusta. A lo mejor no. Eso ha sido todo. Por mi parte, soy Luis Alonso. Nos vemos en el próximo video tutorial. Adiós.